Soy Toprak Yorukan, soy muy feliz con mi hermosa esposa e hija, así como mis padres lo han sido, siempre enamorados. Todo gran viaje tiene un gran desenlace. Eres una maldita asesina, Defne. Incluso trataste de matar a mi hijo antes de nacer. Karaman, todo lo que hice lo hice por amarte, solo por nuestro amor. Para todos aquellos que se aferran a un recuerdo en vida o muerte. Y para los que aún buscan venganza, hay un final. Este viernes 26 de enero a las 3.30 de la tarde, se parte del gran desenlace del día que mi destino fue escrito por Canal 12. ¡Gracias!